Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Registra Michoacán un incremento del 60% en empleabilidad de su población en comparación con el 2013, aseguró Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social. Los datos cotejados con las altas a seguro social permiten ya afirmar que en Michoacán se está recuperando la capacidad de empleabilidad de su gente. Tenemos casi un 60% más de empleo en Michoacán en lo que va de este año que el año pasado. En rueda de prensa realizada en Morelia, el secretario de Trabajo reconoció que aunado a la crisis que en materia de inseguridad enfrentó Michoacán durante el 2013, el regreso masivo de migrantes también originó que cientos de jóvenes fueran presa fácil del crimen organizado al emplearse en sus filas. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Reconoce el presidente nacional de la Coparmex, Juan Pablo Castañón Castañón, que en México la inseguridad ha impactado a 1.389.000 empresas con delitos que van desde el robo de mercancías hasta el secuestro y la extorsión. Está la afectación en materia de seguridad o de inseguridad a las entidades económicas mexicanas. Sí, 1.389.000 empresas han sido afectadas desde actos de corrupción, robo de mercancías, robo de vehículos, asaltos a las personas, extorsión y secuestro. Al encabezar en Morelia el evento Empresas de Diez para reconocer a quienes cumplen con las obligaciones fiscales, Castañón Castañón dijo que esta problemática ha originado un fuerte impacto a la economía del sector. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. La volatilidad y precaria percepción salarial que reciben más de 10 millones de mexicanos hace prácticamente imposible su acceso o permanencia en créditos de vivienda, reconoció en Morelia el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. Detrás de eso se esconde una realidad que es casi 10 millones de trabajadores de los 50 millones que componen el mercado laboral mexicano que gana menos de tres salarios mínimos, donde el salario mínimo ha perdido en 30 años el 75% de su poder adquisitivo. Para evitar que las personas pierdan su crédito de Infonavit, por estar desempleados en Morelia, se firmó un convenio de colaboración para la oferta de alternativas de empleo para acreditados. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Con la aplicación de 13.000 dosis de la vacuna del virus del papiloma humano a niñas de 11 años que cursan el quinto año de primaria en Morelia, se dio el arranque oficial de la Semana Nacional de Salud, en la que se espera aplicar 1.113.000 vacunas en todo el país. La Semana Nacional de Salud tiene una inversión superior a los 1.300 millones de pesos que se desarrolla en todo el país, como decimos, para esta semana, desde el día 24 hasta el día 30 de mayo. Bajo el lema, mientras tú los quieres, las vacunas los protegen, la funcionaria federal informó de la misma forma, serán entregados más de un millón de dosis de ácido fólico. Además, se complementará el esquema de vacunación a los menores de 5 años y se distribuirá al vendasol y 6.400 sobres de vida suero oral en Morelia y sus tenencias. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Al término del arranque de la Segunda Semana Nacional de Salud 2014 en Morelia, la titular de la Secretaría de Salud Federal, Mercedes Juan López, informó a la obesidad en el país se sigue atacando. Además de recordar, el tema se habló en la Asamblea Mundial de la Salud. Se trató el tema, por la directora, la doctora Margaret Chan, el tema de la obesidad como un problema mundial de salud pública. Por lo tanto, México está en el camino correcto, trabajando en una estrategia que lanzó el presidente de la República el pasado 31 de octubre. Entre otros proyectos que se encuentran en la misma situación, respondió se están destinando 1.500 millones de pesos para las distintas etapas de estos. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Con la intención de buscar dar opciones de empleo e ingreso a personas en riesgo de violencia, se signó el convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la Economía Social, INAES, la Secretaría de Gobernación, SEGOP y nueve universidades de Michoacán. Aquí lo que se busca es lograr la inclusión productiva para los jóvenes que están estudiando y que están desarrollando proyectos. Lo que se busca es impulsar nuevas empresas que, además de generar fuentes de empleo y crear un patrimonio, cuenten también con un amplio sentido social. La firma entre autoridades y rectores de las instituciones se realizó en Casa de Gobierno. Ahí el comisionado Alfredo Castillo informó en Michoacán el 28% de la población son jóvenes de 15 y 29 años. Hay una tasa del 4.2% de desempleo en México, menor al 7.2% de los Estados Unidos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Marchas, plantones y falta de apoyo gubernamental son algunas de las causas que han provocado la baja del 30% de los comerciantes en Morelia, afirmó Guadalupe Morales, luego de rendir protesta como presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia. De acuerdo a datos de la Prodecon, el 30% de los contribuyentes que atienden es para solicitar la baja de su negocio o actividad empresarial. De cada 10 cierran 3. Pidió al subsecretario de Industria y Comercio, Rogelio Garza Garza, se apoya a las micro y pequeñas empresas en materia de capacitación. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Con una inversión de 200 millones de pesos y la generación de más de 50 empleos directos y 100 indirectos, inició actividades este martes la segunda tienda de Home Depot en Morelia. Porque queremos servir a los morelianos, porque creemos en Morelia, porque estamos comprometidos con Michoacán. Esta es una inversión buena, productiva, benéfica para todos, para la comunidad y para la empresa, tanto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y por eso es que hemos decidido, sin titubea alguno, invertir en esta tienda 200 millones de pesos. Durante el evento inaugural, autoridades federales, estatales y municipales reconocieron la importancia de que la seguridad generada por los operativos federales en la entidad permita la llegada de inversionistas al Estado. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Rodrigo Cabrera, estudiante del Instituto Versalles de Morelia, obtuvo el primer lugar en el concurso anual denominado Ilumina tus derechos, convocado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que recibió de manos de los Guzmán, José María Cázares Olórzano, 1.500 pesos y una bicicleta. También fueron premiados segundo y tercer lugar. Gracias. En este concurso de dibujo, participaron más de 14.000 niños de diferentes municipios de Michoacán. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Dentro de un par de meses podría salir en libertad el alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, aseguró su abogado defensor, Eduardo Quintero Madrigal. Los regidores mienten, claramente mienten, porque el sueldo que ellos tenían era de 40.000 pesos, no de 60.000 pesos. Ellos firmaban su nómina, las dos nóminas que tienen, y sumaba 40.000 pesos su sueldo, que era exactamente la cantidad que ellos recibían. De igual manera, presentará otro amparo para que Uriel Chávez continúe ejerciendo su cargo como presidente municipal, aún estando recluido dentro del Cerezo, ya que aún cuenta con sus derechos civiles por el hecho de no estar todavía sentenciado. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuidado.